bueno que tal señores pescadores otro vídeo más para el canal un saludo a su amigo benny fishing el día de hoy vamos a tratar de intentar capturar los flejes vamos a darle esta área a ver que podamos que suerte tenemos andamos en busca de los flejes ya tenemos las cañas listas todo bien y pues no se diga más vamos a esperar señores ya que esta pesca es muy muy difícil de atrapar y buscar y encontrar los flejes y son señores vision o men rápido, rápido, rápido jálalo, jálalo, jálalo fish on señores damn men, esta grandote men, viste como, como, vieron ahí está señores le estamos tirando el fleje y se nos pegó un pai yo pensé que era un musky un bonito pai chulada de animal viste, viste men, no se corrió cabrón men pero estaba muriendo no estaba, eh, no se alocó mucho ahí está señores la captura ahí está señores, miren bien ensartado con carnada viva se pegó no macho, bien ensartado bien ensartado bien ensartado ahí está por cierto señoras, liberación cuando le vi la cabeza grande pensé que si era el fleje men ya cuando ya lo vi largo ya dije no, ya no suéltalo suéltalo ahí está señores muy loco ese animal muy loco ese animal vientalo para allá, dale oxígeno se va, se va, se va, se fue se fue ahí está señores fish on qué es qué es fleje fleje carlo, eh carlo, carlo, carlo traelo, traelo, traelo traelo acércalo, acércalo espérate espérate espérate, espérate espérate, espérate, espérate espérate, espérate acércalo, acércalo ah ahí está señores miren nada más que chulada fish on fish on ahí está como viene viene enganchado viene enganchado viene lastimado de atrás trae unos golpes trae unos golpes atrás trae otros eh pues ahí está señores little fatty los parásitos los vites los vites ya 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 se los vamos a quitar bien herido nos vamos a liberar ahí está señores la liberación 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 se fue se peló baltazán la 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 Gracias por ver el video.